Ante las condiciones del rastro que teníamos aquí en Barrio Canal, eran bastante deplorables. Más fue higiénico porque se metía todo el mundo. Desde el acarreo se venía en carretón en las cargas. Pasaban por la madrugada aquí sobre las calles, dejaban las calles sucias. Todo el hedor de la sangre de las tripas de los animales iban a dar a la bahía. Ahora con el nuevo rastro, que gracias a Dios y las buenas gestiones que se han hecho durante este gobierno, el rastro tiene unas buenas condiciones. Ahora todo hay cerámica en las paredes, en los pisos. La minta, el MAC, por la policía, el IPSA, se toman su trabajo muy en serio. Oye, están haciendo más condiciones todavía porque ahora tenemos ya lo que es la luz, el panel solar. El comandante Daniel ha sabido invertir. Nuestro impuesto se ha visto, cosa que con los gobiernos liberales anteriormente no tuvimos esa dicha de ver. Todo eso que quiere ser presidente, eso no tiene el poder de gobernar un país ni sabiduría. Por eso pedimos que le dé más vida, más bien a Daniel, para que sigamos, sigamos los proyectos que tenemos. Es la fuerza divina de un pueblo que ha visto, que eso es lo que hacemos, si nos prometemos.